Y todas las estrellas, todas estas, las de Tauro, digamos que se van siguiendo esta trayectoria a lo largo del año. Y después que Júpiter, pues sí, sigue este camino, pero llega un día en el que de repente ya no cambian, las demás estrellas siguen cambiando de posición a la misma hora, y Júpiter ahí se queda. Y después no solamente eso, se empieza a regresar. Hasta que llega a una posición última en la cual como que se acuerda. Ay, me dijeron que tengo que seguir para allá. Ahora vuelan. Por eso es que los subterios, los babilonios, los viejos, les llamaban errantes. Porque erraban el camino de las demás estrellas. Y veían nada más a cinco estrellas que hacían eso. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Júpiter. Lo que hace Galileo, apunta al telescopio, a la luna, al sol, a Júpiter, y alrededor de Júpiter ve esas estrellitas aquí. Pero esas estrellitas además, a lo largo de los días, cambian de posición. Conclusión. Galileo había leído el libro de Copérnico. Entonces sabía que había otra forma de interpretarlos. Pero había, les dio una evidencia que sugería que la Tierra se mueve. ¿Alguien siente que la Tierra se mueve? No. Salvo cuando tiembla. Pero ¿alguien siente que la Tierra esté girando, rotando? No. Y al fin, al rato que hacemos un cálculo, matemático, que refuerza esa idea de que no creo que la Tierra esté rotando. Es que girando. Los cielos son perfectos y todo gira alrededor de la Tierra. Pero Galileo encuentra lo que él llama, lo voy a poner en español, porque él se lo escribió en italiano. No me acuerdo cómo escribió en italiano. Estrellas. Nevisias. Estas de África. Estrellas nevisias. ¿Por qué estrellas nevisias? Galileo no era ningún tonto. Era profesor de la Universidad de Padua, matemático, profesor de matemáticas, filósofo. Pero, como todos, necesitaba comer. Entonces, necesitaba ganar dinero. La Universidad le pagaba algo, pero también luego él cobraba sus clases aparte. Y consiguió patrocinadores. Uno de ellos fue la familia de Merichis. De Florencia. De hecho, se muda a Florencia. Cuando hace su telescopio. Y va a buscar a los florentinos que tienen mucha lana para que le patrocine. Entonces, muestra el telescopio y cuando descubre las estrellas, para quedar bien con los patrocinadores, le pone el nombre de ellos. Estrellas nevisias. O las estrellas de los Merichis. ¿Qué tan caráneos y qué tan poderosos eran? Nada más, uno de ellos era papa. ¿Qué por ciento se convierte en amigo de Galileo? Y fue el que le ayudó a que no le pasara lo que pasó a llorar uno. Nada más lo recubrieron de por vida. En prisión perpetua. Qué bueno que tenía amigos. Entonces, les llaman estrellas. No les llaman ni luna ni satélites. Eso, la conciencia social de los filósofos, los matemáticos, los astrónomos, se va cambiando con el tiempo. La ciencia no cambia de un día para otro. El conciencia del tiempo no cambia de un día para otro. Y no lo aceptamos o lo asimilamos en un día. Tardamos porque además necesitamos evidencias que lo denuncie. Que lo que estamos viendo es cierto. Y no constelaciones inexistentes del cielo. ¿Ok? Ok. Entonces, este... Ya. Entonces, ahora sí, vamos a... Voy a parar este momento, porque ahora sí me lo voy a usar. Vamos a las estrellitas. Correcto. Finalmente, entonces, lo que necesitamos es medir. ¿Cómo las medirían? Así como nuestros antepasados midieron la cantidad de comida, cuántas semillas necesitamos para comer todos, cuántos conejos necesitamos para comer todos, o qué magnitud o masa de animal necesitamos para comer todos, qué tan lejos están las presas. A veces contaban en días, ¿no? Por ejemplo, ¿en cuántos días vamos a alcanzar a la manada de antílogos para poder atrapar uno y regresar? Y todavía estén vivos los de la familia. No hayan muerto de hambre. Entonces, había que contar. Por eso era importante contar y medir. Y de ahí surge en la matemática. ¿Cómo podemos medir eso? ¿Cuánto se tarda en el... El que trae con estas, a diferencia de las errantes, es que estas se mueven todas juntas. Al menos en escala humana. En escala de tiempo humano. ¿Podría ser con la luz? O sea, la cantidad de luz que llega... A ver, hagan una prueba. Tomen su mano. Extiéndanla de frente. Y vean la distancia que hay entre esta y esta. Usen, por ejemplo, el pulgar. ¿Si es un pulgar? Sí. ¿O medio pulgar tuyo? Bueno, estás más cerca de tus compañeros hacia atrás. ¿Tú la ves a la distancia entre esta y esta cuál es? Bueno, habría que poner también un marco de referencia. ¿Qué distancia? La distancia lineal. ¿Dónde estás? O podría poner... Imaginar que el cielo es plano. Y entonces hago un plano. ¿Si? Y respecto a este plano, yo indico posiciones. Tendría como que ponerle nombre que vaya a las líneas del plano. Por cierto, esto lo inventó otro matemático de apellido. Son números para marcar costráfico. Decaf. Francis. Por eso a este plano, formado por dos ejes, ¿cómo se le llaman? No, 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 no. Plano cartesiano. Por decaf. Cartesiano en lugar de cartesiano o descartesiano es una mediación, ¿no? O plano cartesiano. Entonces yo puedo decir en qué posición o qué distancia respecto a este, lo llamaríamos eje, tendríamos aquí una distancia, y tendríamos otro aquí, y otro aquí, y acá tendríamos otra distancia, una distancia de, y una distancia de minúscula, digamos. Tendría que poner de nombres a estas líneas. ¿Qué nombre le ponemos? Perro y Juan. ¿Eh? ¿No les gustó? ¿No? No, ustedes cojan otro. O el más común. X. Bien. Y yo puedo decir que hay una posición respecto a X de esta estrella y otra posición respecto a Y de esta estrella. y que la posición final depende de estas, bueno, aquí tendríamos que poner un punto de referencia original u origen. ¿Bien? Después, también se me dio la gana de ponerlo ahí, es totalmente arbitral. Son arbitrales. Y la otra tiene otra posición respecto a estos dos. E incluso yo podría empezar a decir, así las vi hoy. Hoy es, ¿qué día? 10 de septiembre de 2014. Y si las veo yo usando este mismo marco de referencia o plano cartesiano, mañana quizá, quizá las vea que están las posiciones un poco diferentes. Entonces, puedo definir que efectivamente están cambiando la posición. correcto. Entonces, ya puedo medir, por ejemplo, con dedos. Pero, realmente, no es de uno lo que están midiendo son los dedos de ancho, aunque se puede decir. Ahora intenten, en lugar de usar el dedo pulgar, utilicen dos dedos, el índice y el medio. Y midan distancias entre otras estrellas, ahora sí, de lo que vimos que sería la constelación de Tauro, la cabeza de la constelación de Tauro, y podríamos entonces empezar a determinar y hacer un modelo de la posición de las estrellas en el cielo. Entonces, es a través de medir que yo puedo empezar a hacer modelos más precisos y que en este caso, si fuéramos a ser astrólogos incluso, o astrónomos, podríamos predecir la posición de las estrellas en cada época distinta. no tiene que decir la cabeza. Finalmente, los astrónomos terminaron midiendo, no tanto con los dedos, sino empezaron a ver que si yo lo hago, hay un problema que lo haga yo así, o así, ¿correcto? A ver, extiendan el dedo, el brazo, el dedo pulgado, y vean cualquier estrella con los dos ojos. Enfoquen su vista en la estrella. ¿Qué pasó con el dedo? Se perdió. Es más, ¿cuántos dedos ven? ¿Están imaginando de cuántos lados? Así que un dedo, no va a quedar a ganar, así que un dedo. Cuando yo pongo el dedo en frente y veo la estrella, pues entonces ya no veo un dedo, veo dos dedos. Háganme al revés, véanme el dedo y vean la estrella. Enfoquen la vista en el dedo. Ahora ven dos estrellas. ¿Qué sucede? Que tenemos una visión binocular, o sea, de dos ojos. ¿Qué es la que nos permite tener con mayor precisión la percepción del espacio tridimensional? No del plano, sino de un volumen. Gracias a eso evolucionamos y sobrevivimos y no nos hemos extinguido. Porque nuestros ancestros, que eran los demúridos, los demúres que vivían en los árboles, para salvarse del depredador tenían que brincar de árbol en árbol. ¿Qué tenían que hacer? Medirla más que nada la distancia. Tiempo, bueno, rápido, antes de que me atrape el otro. Entonces, tenía que brincar, pero tenía que saber la distancia. Entonces, ¿qué hacía? Le hemos sacaba su cintanel. No. 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 La visión binocular, si se fijan, se da, existe, porque se seleccionó por, el ambiente la seleccionó en los demúres que tienen los ojos al frente del cráneo. ¿Y eso no está en la visión? Los demúres vienen de otros mamíferos. Evolucionan a partir de otros mamíferos que tenían los ojos más bien hacia los lados. ¿Qué sucede? Si veo hacia los lados no tengo visión binocular hacia el frente y no tengo la visión estereoscópica. Difícilmente puedo medir la profundidad de campo o la profundidad de las distancias. Mientras yo estuviera en el piso, en la llanurada, no hay mucho problema. Puedo poner aquí y huir. Pero si estoy trepado en una rama y tengo que atinarle a la rama que está allá, donde falle, hasta ahí llegó. Entonces, los lemures que tenían los ojos más al frente tenían una visión estereoscópica mejor que los que tenían los ojos más hacia los lados. Y son de esos sobrevivientes mutantes de los que descendemos. Todos somos mutantes. Entonces, tenemos que ser orgullosos. Ex-men. Todos somos mutantes. Además, no solo somos todos africanos, sino que todos somos mutantes. pero se genera algo cuando tengo la visión estereoscópica binocular. Que cuando pongo el dedo de la frente, veo, ahora háganlo cerrando, vean primero, cerrando un ojo y viendo con uno. Vean esta estrella. Ahora, cambien de ojo sin mover el dedo. Cambia de posición. Pero además, cambia de posición todo en el sistema. Eso se llama paralaje. Para la 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 se ve por ejemplo también no solamente si lo veo con un ojo con otro sino la tierra si la tierra está aquí alrededor del sol. Es como si tuviera dos ojos uno acá y otro acá cuando está la tierra en posiciones distintas alrededor del sol por su viaje de trasnación y esa era la otra prueba que le pedían a copérnico para creer la cual no se pudo confirmarse hasta el siglo XIX el paralaje estelar se pudo verificar hasta el 300 años tuvieron que esperar para confirmar la última prueba de copérnico estaba no correcto y todo lo equivocado pero hubo que medir en el caso de la biología también tenemos que medir tenemos que contar y tenemos que medir porque vimos que los tres cambian en el tiempo ¿qué es eso? de hecho también es una de las cantidades que si bien no nos costó mucho tiempo no nos costó más de mucho trabajo medir esa cosa que no entendemos mucho que se llama tiempo cuando se trataba de día será fácil cada salida del sol salida de donde sale no sé donde lo guardaron antes cada visión del sol sobre el horizonte a la siguiente le llamamos di qué es un mes 30 días seguro bueno 30 31 el promedio 30 ¿de dónde sale el mes? ¿por qué el mes? el día sí cada ciclo solar cada ciclo o aparente pues aparentemente se llevan con la luna ¿no? ah sí por eso se llaman en algunos idiomas mons no te hacha sino la fin la raíz en algunos idiomas viene de mes viene de la misma raíz que el mundo también monso la palabra monso sí también porque parece que se relaciona con el movimiento de la luna pero bueno ya sabemos cuando tiene más que ver no así las mareas las mareas sí se relacionan con el movimiento lunar y también del sol por eso fue difícil entender porque no dependía solamente de la posición de la luna bueno si ya lo descubrió lo infirió Newton ¿bien? este entonces finalmente lo que están haciendo son relaciones de hecho desde el pensamiento mágico se buscan relaciones hablamos de los dioses que regulan todo la lluvia claro no ha llovido y no tenemos agua para las cosechas claro que está enojado ¿de qué depende que llega? pues depende claro del humor de claro ¿qué hay que hacer? pues hay que bailar no encuentro que se cumpla la predicción de la relación ¿la relación existe? no aparentemente no ¿bien? me les puse también en Facebook eso lo voy a poner hoy en Twitter por eso no lo puse en Twitter un sitio que encontré ya lo había encontrado antes pero lo puse ahora en Facebook en el grupo en grupo es sesión 2 hoy, correcto, aunque lo puse ayer el tema es que es una función y si Y se relaciona con X entonces constituye una función pero hay otras características Y se relaciona con X y si había una relación entre la posición de una estrella respecto a uno de los ejes y también respecto al otro en un sistema cartesiano o quizá yo podría cambiarle el nombre o lo que significan X y Y quizá X podría ser el tiempo o sea, los días y Y la posición las coordenadas de posición y entonces eso no va a permitir saber que efectivamente las estrellas cambian de posición en el cielo la posición de las estrellas depende del tiempo ergo, se mueven ¿cómo? no sé pero al menos ya sé que se mueven ya empiezo a conocer un poco más ahora sin embargo sin embargo a veces este las relaciones no son necesariamente directas eso es una resina más rápido porque este quiero que lo vean luego con calma ustedes lo vean en su casa pero por ejemplo aquí menciona el gasto que hacen en los Estados Unidos en materia de ciencia espacio y tecnología espacio me refiero a investigación espacial los robos en Marte las misiones que había tenido una misión a Plutón etcétera la estación espacial y el número el número de suicidios por ahorcamiento estrangulación o sofocación ergo hay que dejar de invertir en ciencia porque parece que hay una relación entre ambas cantidades entre ambas cantidades que cambian simultáneamente eso lo muestra la gráfica sube uno sube el otro sube el otro sube también otra vez el anterior este es el número de personas que se ahogaron al caer en una alberca con el número de películas películas o sea señor por favor deje de hacer películas porque la gente se ahoga en las albercas ¿sí? ¿ya? revisen las demás ustedes este ¿por qué? a veces encontramos cosas raras o sea no necesariamente porque lo escriba la matemática es cierto tenemos que buscar los mecanismos de interacción entre ambas cantidades la matemática no siempre dice la verdad es una herramienta para llegar a la verdad pero no a la verdad misma bien y es importante encontrar las relaciones cuando uno mide relaciones sin cantidades porque luego cuando las relaciones no están bien interpretadas o los números no están bien interpretados pueden pasar tragedias muy costosas en 1999 se hizo bueno en 1999 se lanzó después de años de planeación e inversión de dinero ese dinero de investigación espacial no solamente por parte de los Estados Unidos no solamente de la NASA sino de la agencia espacial europea así también había dinero de los países europeos que forman parte de la agencia espacial europea que es un consorcio de agencias nacionales están los alemanes los franceses los españoles los italianos forman parte de la agencia espacial europea cada país tiene su propia agencia nacional pero todos juntos conforman la agencia espacial europea finalmente después de gastar mucho dinero durante varios años en 1999 en septiembre llegó después de haberla lanzado como tres meses antes la nave organizó orbitador climático de Marte la misión de la nave era estudiar el clima en Marte junto con las naves que están en el suelo marciano y otras que están estudiando Marte para saber cómo es cómo fue y cómo podría ser en el futuro cómo fue incluso con la pregunta biológica ¿hubo vida en Marte? la pregunta actual ¿hay ahorita vida en Marte? la respuesta a esas dos preguntas el día de hoy 10 de septiembre de 2014 es nadie sabe hay muchas evidencias que sugieren que ahorita es muy probable que no haya vida en Marte pero hay otras evidencias producto de esta investigación espacial científica que sugieren que pudo haber vida en Marte ahora ya interés de los humanos es podría haber en el futuro vida humana en Marte porque lo colonicemos los europeos los norteamericanos y los rusos están trabajando para eso y al menos un par de mexicanos que yo conozco y es en serio digo están trabajando en serio no están mostrando marcianos no se apellían Maussan uno se apellida Martínez y otro se apellida Saliclup uno es periodista divulgador de la ciencia y el otro es médico médico